¿Quieres saber si te han dado en tomo o en comida una brujería? De repente empiezas a sentir en tu estómago que algo se mueve y no es normal. Y siempre ocurre en horas específicas. De repente empiezas a sentir aún dolencias, cansancio en tu cuerpo. Quizás en momentos que oras o clamas a Dios o quizás has visitado una iglesia cristiana lo que es quiere salir de ti en vómito, pero muchas veces no quiere pasar de la garganta. Es necesario que seas libre. A veces esos trabajos son mandados con gente de confianza y otros son puestos a través de una enviación demoníaca. Así que en este momento quiero orar por ti si has pasado por esto. Padre en el nombre de Jesús, en esta hora Dios oro por esa persona que está frente a esta pantalla atravesando, Señor, momentos de ataduras, Señor, por medios de brujería que han sido enviadas, Señor, por tomos, por comidas. Te pido en el nombre de Jesús que dondequiera que esté se rompa por el poder de tu palabra y desaparezca en el nombre de Jesús. Le ordeno que tiene que salir, sea en vómito, Dios mío, o de la manera que tú lo quieras hacer. Declaro liberación sobre tu vida. Declaro que Dios te limpia por completo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame tu nombre en uno de los comentarios para seguir orando por ti. Y también si conoces a alguien con esta situación, compártelo en el video. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.